Al encabezar la segunda sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero, Copladec, a fin de articular los trabajos para integrar el primer informe de gobierno, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reiteró que encabeza un gobierno de diálogo, de puertas abiertas, de conciliación y de trabajo diario, con los principios de amor al prójimo obligados a dar resultados al pueblo de Guerrero. Este es un gobierno de diálogo, diálogo más diálogo, de conciliación, de puertas abiertas, de atención, de trabajo diario, de conciliación y así vamos a seguir trabajando, con esos principios de amor al prójimo, de trabajar sin descanso, porque hasta el momento no hay otra fórmula para el éxito que no sea el trabajo diario y constante. La constancia es la que nos hace ser mejores personas, mejores servidoras y servidores públicos. No existe otra clave, no hay secreto para el éxito más que el trabajo, más que la honestidad, más que esa humildad de poderse acercar a todas las comunidades. La titular del Ejecutivo Estatal dijo que encabeza un gobierno distinto, transparente, de territorio y no de escritorio, de trabajo diario, con acciones específicas en corto, mediano y largo plazo, con base en los programas sectoriales, especiales y regionales que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo. Evelyn Salgado llamó a su gabinete legal y ampliado realizar los trabajos con absoluta seriedad, responsabilidad e importancia que marcan la pauta de este gobierno, contemplando en todo momento, de manera transversal, la perspectiva de género, el combate frontal a la corrupción y la perspectiva regional con justicia social, para que el desarrollo y bienestar lleguen hasta el último rincón de Guerrero. Durante esta reunión de trabajo, para integrar el primer informe de gobierno, con todas las políticas públicas y acciones que se realizan, para generar un impacto positivo de transformación de la vida de las y los guerrerenses, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, con la integración de los programas sociales, especiales y regionales. Este informe no es de una sola persona, este informe tiene que reflejar el esfuerzo de todas y de todos ustedes, definitivamente. Este informe es de ustedes, este no es el informe de una persona, este es el informe de toda una familia, de un equipo, porque así nos vemos como familia a todos los que integramos este gobierno, somos un gran equipo, y este informe es de todas y de todos ustedes, por eso tenemos que ponerle todo el corazón, toda la entrega y todo el trabajo, para que este informe realmente refleje lo que queremos reflejar, que este informe realmente sea lo que dice, un informe a toda la sociedad guerrerense. Evelyn Salgado destacó que en su primer informe de gobierno, programado para la primera quincena de octubre, rendirá cuentas al pueblo de Guerrero, de manera transparente, clara y de frente, dando a conocer lo que se está haciendo para cambiar la vida de las y los guerrerenses, haciendo cosas radicales. La gobernadora reconoció el trabajo y apoyo de Iván Hernández Díaz, y de quienes integran la Delegación de Programas Sociales del Gobierno de México en Guerrero, por seguir respaldando de manera permanente todas las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el evento, la secretaria de Planeación y Desarrollo Regional, Verónica Olimpia Sevilla Muñoz, explicó los lineamientos para la integración del primer informe de gobierno, donde estuvieron presentes el delegado federal de los Programas Sociales del Bienestar, Iván Hernández Díaz, el jefe de la oficina de la gobernadora, Jesús Eugenio Uriostegui García, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, representante de la Guardia Nacional, el secretario de Contraloría y Transparencia, Eduardo Loria Casanova, entre otros funcionarios estatales y federales. Para Canal 6, informó Servando Mellín. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.